En tu mano está Dios, no hay algo imposible para el Señor, venid a mí, los que hayan trabajado, cargados, afligidos de espíritu, amén, Dios lo liberta. No hay algo imposible, la Biblia dice, todas las cosas de fuego es entregada, de parte del Padre, de Cristo, por eso la creación de nosotros no es solo sobre. Nuestra relación aquí, cada uno individual, es con Cristo, aleluya, si usted me mira a mí, se pierde, porque yo soy humano, también como es el Señor, pero si mira a Cristo no se pierde, porque Cristo es perfecto, se va a dar la mano y a todos, porque Cristo no es de esta tierra, es del cielo, y lo que es del cielo es divino, aleluya. El hermoso, el bello, el especial, el santo, aleluya. Un semana aquí, se estuvo trayendo palabra, martes, jueves, aún el viernes Dios también, usó la joven que predicó, la presidenta de la joven, van a llenar, aleluya. Y el problema que está subiendo hoy en día, la mente cargada, la mente de tantas personas, aleluya, que se la apretan al diablo, para que hagan ido en la mente, aleluya. Pero no es tiempo de que le demos la mente al diablo, la mente es para Cristo, para que los pensamientos de Cristo sean los que se queden en la mente, no los pensamientos de la carne, no los pensamientos del diablo, eso no sirve para nada, pero los pensamientos que vienen del cielo, aleluya. Si, traen bendición a la mente, los pensamientos del diablo, los pensamientos del diablo, restaurando esa mente, aleluya. Restaurando la mente, esa mente cansada, esa mente atribulada, necesita un descanso, y un descanso eterno, y ese descanso eterno está en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. No hay otro nombre, no hay otro nombre, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, solo Cristo salva, solo Cristo consuela, solo Cristo levanta el traído, solo Cristo rompe cadera, solo Cristo, aleluya, restable la mente, restable el corazón, restable la vista, restable la lengua. Restable la boca, solo Cristo, solo Cristo, Cristo y Cristo. Aleluya, solo Cristo, digan a mi amigo, solo Cristo, solo Cristo, solo vivo, hace la muerte feliz, solo vivo, hace la muerte feliz, solo vivo, hace la muerte feliz. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, aleluya, hace una iglesia feliz, hace una iglesia alegre, solo Cristo, no solo muchos, Cristo lo que es para ver desde la iglesia, no muchas cosas que se hagan, no. Aquí, aquí, el que medita, toda gloria, y toda una, el que está sentado, sobre su trono de gloria, aleluya, amén, el que ahora mismo, sus ojos, están extendidos, hacia este grupo de hombres y mujeres, amados por la sangre, amados por la sangre de Cristo, que adoramos al rey de gloria, que adoramos al padre, que adoramos al hijo, y que adoramos al Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! los ataques del enemigo aún cada día son mayores a veces venimos cargados, trabajados, en la edad de sin ánimo pero llegamos llegamos a la clínica del maestro no la clínica de Ponsai no la clínica del Metropolitano en el Luz del Agua y el Producción y Metodista no, no, la clínica de Cristo donde el especialista de especialistas está ahí esperándole para hacerte una renovación total en tu interior porque una vez que tu interior está renovado tu exterior estará también renovado le mata la maniadora cuando no hay cambio por fuera es porque todavía por dentro no se han producido cambios verdaderos alaba, 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 alaba que fuimos a ver si me quedé yo me dejaron solo me dejaron solo, me dejaron solo donde están los malditos donde están los que vamos los que estamos peleando la fe esto no es para cobardes esto es para la gente valiente por eso ella dice que el reino de los cielos se hace fuerte pero que los valientes lo vamos a separar en el nombre de Jesús los valientes los valientes lo que dice lo voy para adelante aunque otro diga no puedo más ya no quiero saber más del Evangelio agarro, 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 agarro agarro, 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 ag dice en el capítulo 10 en su versículo 22 acerquémonos con corazón sincero para que haya descanso verdadero tiene que haber un corazón sincero Dios no puede traer paz y tranquilidad a tu corazón si tu corazón no es sincero adora o sea que los beneficios de Dios están ahí pero tiene su requerimiento él requiere esta cosa y dice ahí acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado hay que decirle a Dios que a través de su palabra lo purifique que quiere decir purificado limpiado hay lucha el corazón necesita que diario sea limpiado la mente necesita que diario sea limpiado hay que ir con un corazón sincero a la presencia de Dios y decirle Señor aquí estoy estoy sin fuerza estoy sin fuerza estoy trabajado estoy cargado estoy afligido estoy afligida pero vengo a ti con un corazón sincero y que dice la Biblia que es un corazón constrito y humillado no lo desprecia no lo desprecia pero tiene que olvidarte tiene que aleluya decirle Señor saca el odio saca la mentira saca la falsedad de mi corazón para yo poder ver tu gloria y recibir el descanso eterno que tú te estás ofreciendo a través de tu palabra para que pueda decir que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tuyo para me hace traer mi piensa el más contento que esté de gloria dijo el más contento, el más contento pase, pase la que está sudando pase, pase a mí a su lado de él el más contento el más contento el más contento aquí está el más contento aquí digo gloria a Dios Señor y la verdad que no estoy enciendiendo el Señor de Dios y a mí levantando las manos y adorando a Dios el diablo este que se lo pone se lo trae a mí pero miren mi hermano que se reviente el diablo con su demonio que al final del camino el cielo es para nosotros los vincedores no es para los papáses es para los vincedores a los que merejan la buena batalla de la fe y para ganar esta batalla hay que apretarse bien la condena ¿cuántos ya entienden el asunto de que él da descanso al alma civil? ¿lo creen? ¿lo creen? ¿lo creen? pues si usted no lo creen pues yo lo voy a leer que está en la Biblia para que lo creen alabra él da descanso al alma afligida sienta por allá sal de luna el señor te conchorreo la vida de Dios mira lo que dice el salmo 42.5 para que te goce por si acaso hay alguien aquí que necesita ver esta palabra busquen la Biblia alabra tranquilo que antes hayan unos personitos yo me aseguro que están bien que no vaya a pasar como algunos que predican y dicen la Biblia dice que sea aquí cuando uno busca que sea aquí no hay nada de eso engañando al pueblo gloria y torcero de que yo no me le dije me añade a nadie yo puedo buscarle la palabra pero siempre digo que deje la Biblia y empezamos 42.5 dice ¿se atreven a leer el duro ahí todos ustedes conmigo? ¿qué dice la palabra ahí? ¿por qué te abates? ¡oh alma mía! ¿y qué más? y después que tú lo adentro de mí y la última oración dice usted lo está leyendo contigo esperen Dios esperen Dios porque aún usted tiene la madre salvación mía y Dios mío esperen Dios ahí ahí que ahí amén se derriba del tiempo de la tarde de hoy esperen Dios esperen Dios porque te abates porque te tumbas porque está amén como que dice ya no hay más salida hay salida para ti el Señor te dice en esta tarde de iglesia que hay salida a tu problema que hay salida a tu necesidad que hay salida salida a tu condición espiritual hay salida hay salida no te abatas no permita que tu alma sea frijida y menos tu espíritu amén que esperen Dios porque Él ha de hacer aleluya que esperen Dios que esperen Dios la iglesia y yo sé que esperar no es fácil pero si Él no manda esperar hay que esperar alabra hay que esperar no se puede turbar la mente de cada uno de nosotros no puede estar turbada ni menos tampoco nuestra alma abatida ni menos nuestro espíritu afligido no el Espíritu Santo de Dios aleluya vino para ocupar ese lugar de la aflicción y de la tristeza en nuestra vida el Espíritu Santo ocupa esas áreas y donde está el Espíritu hay que hay libertad y si hay libertad hay gozo y si hay gozo hay alabanza para el Señor y si hay alabanza hay momentos del Espíritu Santo y si hay momentos del Espíritu Santo el Espíritu Santo sabe cómo arreglar las cosas ¿alabra cuándo alabra a Dios? ay, ay, ay ¿qué entendieron? si el Espíritu Santo se mueve es que sabe cómo arreglar las cosas y yo y usted no tenemos que hacer nada porque Él se quiere vencer hay uno que ofrece un eterno reposo hay alguien que ofrece eterno reposo ¿saben cómo quiere? Cristo Cristo por eso el teoreo capítulo 4 como es su mujer dice por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios hay un reposo para el pueblo de Dios también por el que no tiene a Cristo pero no hay reposo no hay tranquilidad no hay paz no hay contentamiento no hay gozo pero el que está en Cristo hay un reposo y a través de Jesucristo el Padre le da al creyente el reposo eterno que viene del cielo por eso Él mismo Jesús en una ocasión dijo mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo nada yo os la doy no se turbe vuestro corazón alaba entonces donde hay una mente tomada y un corazón tomado es porque la paz de Cristo no reina no se turba es porque la paz